hola a todos espero que estén muy bien yo soy fabi y los saludos de nueva cuenta ahora con este collar tan hermoso me encantó este dense su tiempo para realizarlo si es un poquito tardadito es bastante repetitivo entonces es muy muy fácil de hacerlo vamos a hacer en dos partes yo primero voy a hacer bueno más bien vamos a hacer primero está esta parte les voy a hacer dos piquitos más o menos ustedes van a ver que es muy repetitivo entonces este con dos piquitos yo creo que es suficiente y al igual que ya la segunda parte igual unas 34 tiritas para que ustedes le sigan este pues vamos a empezar y vamos a pasar a la parte de la presumidera carmen ángeles lópez muchísimas gracias por estos aretes te quedaron preciosos en negro se ven divinos también para h&m dian estos aretes de mariposa te quedaron hermosos también esta flor estas flores este estos aretes de flor también de mis vídeos pasados y al y les pasa por esta esta flor que hicimos el vídeo pasado te quedó muy 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 bonita y muchas gracias porque he recibido pues buenos comentarios y muchísimas gracias a toda la gente que me manda mensajes este por por esta por todos los vídeos y en especial por esta flor muchísimas muchísimas gracias este bueno nada más falta que se le ponga la cadenita y está perfecto también clarines botero ya esperaba tus imágenes hermosa mujer preciosa te agradezco muchísimo tus imágenes el collar te quedó divino en los aretes por qué te puedo decir clarita mil abrazos y muchísimas gracias a todos los que me han mandado mensajes pues así como ellas ustedes mándenme mensajes a cucama artesanal pues recibo sus imágenes para para aquí para presumirlas en el canal este y pues bueno vamos a empezar con este hermoso collar ocuparemos la chaquira azul cielo la azul marino la color vino rojo naranja y naranja calabaza vamos a comenzar metiendo tres chaquiras color vino 2 rojas 4 naranja 2 color naranja calabaza una azul marino y 2 naranja calabaza vamos a llevarlas hasta el fondo y vamos a doblar vamos a hacer un círculo a partir de la última o de la primera naranja metemos 3 naranja y 2 rojas estas las vamos a meter en la primer color vino en la primer color vino la primerita que que metimos aquí vamos a meter ahora vamos a meter 3 3 vino 5 azul marino y de nuevo otras 3 color vino las llevamos hasta el fondo y vamos de regreso vamos a regresar la a partir de esta vino que está enseguida del azul marino a partir de aquí nos vamos a regresar metemos metemos 2 color rojo y 3 naranja y vamos a meter en esta naranja ahora vamos a meter ahora vamos a meter 2 color amarillo calabaza o naranja calabaza y vamos a meter 3 azul marino y vamos a meter en esta azul marino metemos 2 azul marino metemos 2 azul marino y 3 azul cielo vamos a meterlas en esta última azul marino metemos 3 azul marino 2 amarillo calabaza y vamos a meter en la última naranja y vamos a meter y vamos a meter metemos 3 naranja y 2 rojo y la vamos a meter en la última color vino de aquí metemos 3 color vino y 3 azul marino y vamos de regreso llevamos hasta el fondo y vamos a regresar nuestra aguja en esta primer color vino que está aquí metemos 3 azul marino y 2 roja y vamos a meter 3 color vino y 2 amarillo calabaza y 2 amarillo calabaza y vamos a meter en esta primer azul marino y 2 azul marino y 2 azul cielo y vamos a llevar nuestra aguja en esta última azul cielo metemos 5 azul marino y 2 azul marino y vamos a meterla en esta primera azul marino de regreso metemos 2 amarillo calabaza y 3 naranja y pasamos nuestro hilo en esta primer naranja hacia abajo metemos 2 rojo y 3 color vino y vamos a meter en esta primer vino hacia abajo metemos 5 azul marino y vamos a meter en la última de regreso en la última color vino que está aquí metemos 3 color vino y 2 rojo y metemos en esta última naranja y 2 amarillo calabaza y vamos a llevarla a la tercer azul marino hacia arriba metemos 2 amarillo calabaza y 3 naranja y vamos a meter de regreso en la primer naranja y vamos a meter metemos 2 rojos y 3 vino y metemos en la primer color vino y vamos a meter 2 azul marino y 3 color vino y vamos de regreso metemos en la última color vino de regreso metemos 2 rojas y 3 color naranja y vamos a llevarlas a la última naranja metemos 2 color amarillo calabaza una azul marino y de nuevo 2 amarillo calabaza y vamos a meter nuestro hilo en la última de regreso en la última naranja metemos 3 naranja y 2 rojas y metemos en la última color vino ya estamos iniciando otro piquito más aquí aquí se inicia otro pico más este del collar vamos a meter 3 rojo 5 azul marino y de nuevo 3 rojos perdón vino vino 3 vino 3 azul marino 3 vino y vamos de regreso lo metemos en el primer vino después del azul marino metemos 2 rojos y 3 naranja metemos en el primer naranja hacia arriba metemos 2 amarillo calabaza y 3 azul marino y metemos en el azul marino de arriba metemos 2 azul marino y 3 azul cielo metemos en el último azul marino hacia abajo metemos 3 azul marino 2 amarillo calabaza y metemos en el último naranja metemos 3 naranja y 2 rojo metemos en el último vino y 3 azul azul marino vamos vamos de regreso a partir del primer rojo hacia arriba metemos metemos color vino y 2 rojo lo metemos en el primer naranja hacia arriba metemos 2 amarillo amarillo calabaza perdón 3 naranja 2 amarillo calabaza y lo metemos en el primer azul marino hacia arriba hacia arriba metemos 3 azul marino y 2 azul cielo y metemos en el último azul cielo hacia arriba ahora ahora metemos 5 azul marino y vamos de regreso lo metemos en el primer azul marino vamos vamos a meter 2 amarillo calabaza y 3 naranja y metemos en el primer naranja hacia abajo ahora tocan 2 rojos y 3 color vino lo metemos en el primer color vino vamos de regreso metemos 5 azul marino metemos en el último color vino rojo metemos 3 color vino y 2 rojas metemos en el último naranja y 2 amarillo calabaza o naranja calabaza y lo llevamos al tercer azul marino y lo llevamos en el último metemos 2 amarillo calabaza 3 naranja la llevamos la llevamos en esta primer naranja metemos 2 rojas y 3 color vino aquí si se fijan ya vamos a empezar el tercer este piquito vamos de regreso metemos 2 azul marino y 3 color vino metemos en la última color vino y aquí vamos a iniciar un piquito más bueno rápidamente ustedes van a completar los demás vamos a pasar a la segunda parte que es la parte de acá arribita vamos a iniciarla y vamos a necesitar su bolita o su brochecito que ya está forrado con con Shakira esta si si no la saben hacer abajo les dejo este el enlace de donde está el video de de los materiales que yo utilizo aquí en la segunda parte a mitad del video empiezo a hacer esta bolita entonces vamos a ocuparla para este collar o si no si ya tienen su brochecito pues bueno vamos a iniciar con su brochecito bueno vamos a empezar con la segunda parte que es la de arriba si ya tienen aquí su bolito o su ganchito con lo que se van a abrochar el collar bueno ya lo ensamblamos y este vamos a poner 15 Shakira azul marino y las llevamos al fondo yo le voy a regresar para que quede un poco este reforzado con el hilo voy a dejar la primera y voy a regresar todas las Shakira y voy a de regreso voy a agarrar una de las Shakira que están en el brochecito ustedes igual si tienen brochecito de los de este metal igual aseguren que bien bien su inicio para que no tengan problemas en que luego se les hace igual yo ahorita nada más estoy reforzando un poco mi inicio y voy de regreso todas todas las Shakira las cosas y se siente un poquito ya más tenso entonces para mí ya está bien este reforzado este inicio vamos a meter una Shakira azul marino una vino una roja una naranja una amarilla calabaza y vamos de regreso con los colores una naranja una roja una vino y vamos a meter un azul cielo volvemos a meter una vino una roja una naranja una amarilla calabaza una naranja roja vino y tres azul marino otras tres color vino se los voy a dejar un momento para que vean así yo las metí si ya tienen bueno ya deben de tener toda una tira yo esto lo hice para irme seguido en el video y porque aquí ya tengo mi segunda parte este vamos a meter en esta primera en las dos primeras de aquí de la segunda parte ahora vamos a meter tres color vino tres azul marino una vino una roja una naranja una amarilla calabaza regresamos los colores una naranja una roja una vino así vamos a unirla con la tira que acabamos de hacer a partir a partir del azul cielo vamos de regreso metemos una vino una roja una naranja una amarilla calabaza una naranja una roja una vino y vamos a meter en la primera azul marino de aquí vamos de regreso metemos cuatro azul marino una color vino una roja y una naranja y vamos a unir con esta amarilla calabaza de regreso metemos una naranja una roja una color vino un azul cielo una vino una roja una naranja una amarilla calabaza regresamos los colores una naranja roja y una vino y ahora estas vamos a unirlas en la primer azul marino de abajo metemos solo una azul marino de donde salimos nos brincamos una y en la siguiente metemos esta parte de aquí la tenemos que ir acomodando porque como que se prensa más de un lado bueno ya ahorita yo la acomodo metemos tres roja y de donde salimos en esta de esta segunda parte donde salimos salimos en esta amarilla calabaza nos vamos a saltar las dos siguientes y vamos a meterla en la segunda aquí acabo de notar que tuve un error la verdad no me había dado cuenta metí tres en vez de dos ahorita lo 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 rectifico nada más quiero que ustedes sigan el 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 como van ahorita yo checo eso volvemos de regreso metemos tres color vino tres azul marino y empezamos con la degradación de colores una vino una roja una naranja una amarilla calabaza una naranja una roja y una una vino y estas las vamos a meter en la azul esta segunda parte es más sencilla que la primera nada más es checar que se ensambla en el azul y en el amarillo calabaza y listo metemos un vino un rojo naranja y un amarillo calabaza naranja un rojo y un vino y los vamos a meter en el azul marino en este primero y vamos de regreso metemos cuatro azul marino un vino un rojo y un naranja y vamos a meter en el color vino en el color este amarillo calabaza y así nos vamos todo el el caminito vamos ensamblando de dos en dos aquí pegué en esta me salto esta y en el siguiente entra me salto esta y en el siguiente entra o sea no es como como complicado y esto sería todo ahorita yo termino mi collar y se los muestro para que vean como como lo termine bueno amigas este es el resultado pues espero que les haya gustado yo lo hice con estos colores ya saben ustedes pueden hacerlo con los colores que más les guste no olviden mandarme sus imágenes si es que lo llegan a realizar para presumirlas aquí y pues nos vemos en el siguiente video cuídense mucho sean felices chao